Oficio de Lectura Bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia, Memoria Obligatoria Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno Lucero de la mañana, norte que muestra el camino, Cuando turba de continuo nuestro mar la tramontana. ¿Quién tanta grandeza explica, sin alas puede volar, Porque no podrá alabar a la que es más santa y rica? Sois pastora, de tal suerte, que aseguráis los rebaños, de mortandades y daños, Dando al lobo, cruda muerte. Dáis vida a quien se os aplica, Y en los cielos y en la tierra, libráis las almas de guerra, como poderosa y rica. Si vuestro ejemplo tomasen las pastoras y pastores, Yo fío, que de dolores para siempre se librasen. Tanto Dios se os comunica, que sin fin os alabamos, Y más cuando os contemplamos, en el mundo la más rica. Amén. Salmodia María ha recibido la bendición del Señor y la misericordia de Dios su Salvador Salmo 23 Del Señor es la tierra, y cuánto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, Que no confía en los ídolos, Ni jura contra el prójimo en falso, Ese recibirá la bendición del Señor, Le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, Que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Portones, alzad los dinteles, Levantaos puertas antiguas, Va a entrar el rey de la gloria. ¿Quién es ese rey de la gloria? El Señor, héroe valeroso, El Señor, héroe de la guerra. Portones, alzad los dinteles, Levantaos puertas antiguas, Va a entrar el rey de la gloria. ¿Quién es ese rey de la gloria? El Señor, Dios de los ejércitos, Él es el rey de la gloria. Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo. Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. María ha recibido la bendición del Señor, Y la misericordia de Dios su Salvador. El Altísimo consagra su morada. Salmo 45 Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, Poderoso defensor en el peligro. Por eso, no tememos aunque tiemble la tierra, Y los montes se desplomen en el mar. Que hiervan y bramen sus olas, Que sacudan a los montes con su furia, El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio no vacila, Dios la socorre al despuntar la aurora. Los pueblos se amotinan, Los reyes se rebelan, Pero Él lanza su trueno y se tambalea la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, Las maravillas que hace en la tierra. Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe. Rompe los arcos, Quiebra las lanzas, Prende fuego a los escudos. Rendíos, Reconoced que yo soy Dios, Más alto que los pueblos, Más alto que la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo. Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. El Altísimo consagra su morada. ¡Qué pregón tan glorioso para ti, Virgen María! Salmo 86 Él la ha cimentado sobre el monte santo, Y el Señor prefiere las puertas de Sion, A todas las moradas de Jacob. ¿Qué pregón tan glorioso para ti, Ciudad de Dios? Contaré a Egipto y a Babilonia, Entre mis fieles, Filisteos, Tirios y Etíopes, Han nacido allí. Se dirá de Sion, Uno por uno, Todos han nacido en ella. El Altísimo en persona, La ha fundado. El Señor escribirá en el registro de los pueblos, Este ha nacido allí. Y cantarán mientras danzan, Todas mis fuentes están en ti. Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo. Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué pregón tan glorioso para ti, Virgen María? Versículo María conservaba todas estas cosas, Meditándolas en su corazón. Primera lectura Del libro del profeta Isaías En aquellos días, Habló el Señor a Ajás diciendo, Pide una señal al Señor tu Dios, En lo hondo del abismo, O en lo alto del cielo. Respondió Ajás, No la pido, No quiero tentar al Señor. Entonces dijo Isaías, Escucha, heredero de David, ¿No os basta cansar a los hombres Que cansáis incluso a mi Dios? Pues el Señor por su cuenta Os dará el mismo una señal. Mirad, La joven ha concebido Y dará a luz un hijo Y le pondrá por nombre Emanuel, Porque tenemos a Dios con nosotros. Saldrá un renuevo del tronco de Jesús Y de su raíz brotará un vástago. Sobre él se posará el Espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de fortaleza. Espíritu de ciencia y de temor del Señor. No juzgará por apariencias, Ni sentenciará sólo de oídas. Juzgará a los pobres con justicia, Con rectitud a los desamparados. Herirá al violento con la vara de su boca, Y al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será el ceñidor de su cintura, Y la lealtad el cinturón de sus caderas. Habitará el lobo con el cordero, Y la pantera se echará con el cabrito. El novillo y el león pasarán juntos, Y un niño pequeño los conducirá. La vaca pastará con el oso, Sus crías yacerán juntas, El león comerá paja con el buey, El niño jugará junto al agujero del áspid, La criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. Nadie hará daño ni estrago por todo mi monte santo, Porque estará lleno el país de ciencia del Señor, Como las aguas colman el mar. Responsorio Mirad, la joven ha concebido, Y dará a luz un hijo, Y tendrá por nombre, Consejero admirable, Y Dios poderoso. Se sentará sobre el trono de David, Y reinará para siempre. Y tendrá por nombre, Consejero admirable, Y Dios poderoso. Segunda lectura De las disertaciones de San Sofronio, Obispo Alégrate llena de gracia, El Señor es contigo, ¿Y qué puede haber más sublime que esta alegría, Oh Virgen Madre? ¿O qué puede haber más excelente que esta gracia, Que tú sola has alcanzado de Dios? ¿O qué puede imaginarse más amable o espléndido que esta gracia? Nada puede equipararse a las maravillas que en ti vemos realizadas. Nada hay que iguale la gracia que tú posees. Todo lo demás por excelente que sea, Ocupa un lugar secundario, Y goza de una excelencia claramente inferior. El Señor es contigo, ¿Quién pues se atreverá a competir contigo? De ti nacerá Dios, ¿Quién por tanto no se reconocerá al momento inferior a ti, Y no admitirá de buen grado tu primacía y superioridad? Es por esto que al contemplar tus eminentes prerrogativas, Que superan las de cualquier otra criatura, Te aclamo lleno de entusiasmo, Alégrate llena de gracia, El Señor es contigo. Por ti ha venido la alegría, No solo a los hombres, Sino también a los mismos coros celestiales. Verdaderamente bendita tú eres entre todas las mujeres, Ya que has cambiado en bendición, La maldición de Eva, Y has hecho que Adán, Que yacía postrado bajo el peso de la maldición, Alcanzara por ti la bendición. Verdaderamente bendita tú eres entre todas las mujeres, Ya que por ti, La bendición del Padre, Ha brillado sobre los hombres, Librándolos de la antigua maldición. Verdaderamente bendita tú eres entre todas las mujeres, Ya que por ti, Alcanzan la salvación tus progenitores, Pues has de dar a luz, A aquel que les obtendrá la salvación divina. Verdaderamente bendita tú eres entre todas las mujeres, Ya que sin concurso de semilla, Has producido aquel fruto que esparce la bendición Sobre el orbe de la tierra, Redimiéndola de la maldición Que le hacía producir espinas y abrojos. Verdaderamente bendita tú eres entre todas las mujeres, Ya que siendo por condición natural, Una mujer como las demás, Llegarás a ser en verdad, Madre de Dios. Efectivamente, Si el que ha de nacer de ti, Es con toda verdad, El Dios hecho hombre, Con toda razón, Eres llamada madre de Dios, Ya que realmente, Das a luz a Dios. Llevas en la intimidad de tu seno, Al mismo Dios, El cual mora en ti según la carne, Y sale de ti como un esposo, Trayendo a todos la alegría, Y comunicando a todos la luz divina. Pues en ti, Oh Virgen, Como en un cielo nítido, Y purísimo, Ha puesto Dios su tienda, Y saldrá de ti como el esposo de su alcoba, Y cual gigante que emprende su carrera, Recorrerá el camino de su vida, Provechosa en todo para todos, Alcanzando con su giro del término del cielo, Hasta el opuesto confín, Llenándolo todo de su calor divino, Y de su resplandor vivificante. Verdaderamente bendita tú eres entre todas las mujeres, Ya que has cambiado en bendición la maldición de Eva. Por ti la bendición del Padre, Ha brillado sobre los hombres. Por ti alcanzan la salvación tus progenitores. Por ti la bendición del Padre, Ha brillado sobre los hombres. Oración final Concédenos Señor la valiosa intercesión de la Virgen María, Cuya gloriosa memoria hoy celebramos, Y danos parte en los dones de tu amor, Por la intercesión, De aquella a la que hiciste llena de gracia. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, Que vive y reina contigo, En la unidad del Espíritu Santo y es Dios, Por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Amén. Amén. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!